Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Hermanos, si miramos los evangelios, nos damos cuenta que hubo gente que se apasionó por la palabra de Cristo. Amaron entrañablemente la palabra de Cristo. Se enamoraron tanto de esa palabra, que incluso parece que se les olvidaba comer. Iban detrás de Él, en alguna ocasión, un grupo numeroso, muy numeroso de personas. Estuvieron tres días con Él, hasta quedarse sin alimentos. Por eso la multiplicación de los panes. Había gente que se apasionaba por la palabra de Cristo. Pero también hubo gente que no le entendía. Hubo gente que lo rechazaba. Por eso, en el Evangelio de Juan, encontramos que nuestro Señor les dice a un grupo de judíos, mis palabras no entran en ustedes. Fíjate ese contraste tan grande. Por un lado, personas enamoradas, apasionadas de la palabra de Cristo. Por otro lado, personas blindadas en contra de la palabra de Cristo, impermeables. Unos fascinados recibiendo, otros obstinados, blindándose, resistiendo. ¿Por qué pasa eso? Esa es una pregunta muy interesante. Porque es una pregunta que se repite en cada generación. Se repite en cada siglo. Se repite en cada lugar. ¿Por qué hay personas que aceptan como esponjas la palabra, el Evangelio? Y otras personas, en cambio, sienten rechazo. No quiero oír eso. No quiero perder ese tiempo. No quiero ir por allá. No quiero oír a ese predicador. No quiero oír a ese sacerdote. No me interesa. ¿Por qué pasa eso? Pero todavía hay otro misterio más fascinante. ¿Por qué hay incluso la misma persona que en una época rechaza, después cambia y esa persona se vuelve hambrienta, hambrienta de la palabra de Dios? Y es la misma persona. He contado varias veces que me da un poco de vergüenza lo que me sucedía a mí. Al principio de mi adolescencia, o un poco menos incluso, yo era muy perezoso para todo lo que tuviera que ver con la religión, con la oración. Por eso he contado otras veces que incluso yo llegaba al punto de que deseaba, esto me da tanta vergüenza decirlo en público, pero que sirva de penitencia. Yo deseaba que poca gente comulgara, para que se acabara rápido la misa. ¿Y qué era lo que yo tenía que hacer? ¿Qué era eso tan importante que demandaba mi atención fuera del templo? ¿Qué podía ocupación? ¿Qué ocupación podía tener un niño? Ninguna ocupación. ¿Qué era perezoso? Era perezoso para las cosas de Dios. Y sobre todo me faltaba amor. Pero luego Dios, luego Dios ha cambiado mi vida. La ha cambiado hace mucho tiempo. Y hay tantas ocasiones en que siento que ningún tiempo es suficiente para hablar de Él, para conocerlo, para adorarlo. O sea que eso es misterioso. Porque hay personas que son como esponjas que absorben la palabra divina. Y otras personas en cambio no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué nosotros mismos quizás hemos tenido tiempos en que no nos interesaba nada del Señor? Y de repente, o no tan de repente, a veces son años y años, viene esa hambre de la palabra divina. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué a veces rechazamos y por qué a veces aceptamos? Esa es una pregunta importantísima. Porque esa pregunta nos ayuda a descubrir quién es Jesucristo. Y sobre todo, qué es lo que Cristo ha venido a hacer a esta tierra. Tratemos de ver quiénes son esas personas que rodean al Señor. Quiénes son esas personas que están cerca de Él. Y empezamos a encontrar que hay un común denominador. Muchas, pero muchas de esas personas son gente necesitada. Los necesitados. Necesitados porque tienen una enfermedad. Necesitados porque sufren la opresión del demonio. Necesitados porque están desorientados en la vida y necesitan una luz. Necesitados, una gran parte de las personas que siguen a Cristo son los necesitados. En cambio, las personas que sienten que tienen sus fuerzas y que se sienten capaces ellos mismos y que son autosuficientes, esas personas no buscan a Cristo. Los que tenían, por ejemplo, el poder religioso, como eran los sumos sacerdotes, los saduceos, ellos sentían que estaban firmes y seguros. Ellos tenían la autoridad religiosa. Ellos eran los que mandaban en el templo. Ellos eran los que negociaban con Poncio Pilato, el procurador romano. Ellos tenían a su disposición la fuerza pública porque había una policía especial del templo. Esas personas que estaban tan seguras de sí mismas, esos no necesitan de Cristo. Los escribas, los escribas no necesitaban de Cristo porque ellos creían que tenían gran conocimiento, se fiaban y se apoyaban de su tremendo conocimiento. Tenían el equivalente a un doctorado o a un postdoctorado en Sagrada Escritura. Ellos estaban demasiado convencidos de su capacidad, de su conocimiento. Así como los sumos sacerdotes se apoyaban en su autoridad religiosa, los escribas se apoyaban en la autoridad de su conocimiento. Otros que tampoco se acercaban a Cristo, eran los que se sentían seguros porque se creían muy buenos. Estos eran los fariseos. Los fariseos se creían muy buenos. Ellos se apoyaban en su propia rectitud moral, que en parte era una pura fachada, porque el mismo Cristo los desenmascara y dice, ustedes son unos hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados. La gente pasa por encima de ustedes y no se da cuenta de la podredumbre que llevan dentro. Pero ellos en todo caso tenían esa capacidad de apariencia y como ellos pasaban por gente buena, entonces se apoyaban en esa imagen. Ni siquiera era una realidad. Ellos se apoyaban en su imagen de gente virtuosa. Unos se apoyaban en su virtud, otros se apoyaban en su conocimiento, otros se apoyaban en su autoridad religiosa. Y la conclusión que vamos sacando es que las personas que se apoyan en sí mismas porque se sienten seguras por su dinero, por su poder, por su influencia, por su éxito, por su capacidad de trabajo, esas personas difícilmente se acercan a Cristo. Más bien miran a Cristo con desconfianza y más bien miran en Cristo una especie de amenaza como si dijeran, este, ¿qué me va a quitar a mí? Ese es el miedo que tienen. Yo tengo ganas de hacer lo que yo tengo ganas de hacer. Yo quiero hacer lo que se me dé la gana. Y viene este Cristo a quitarme permisos y a decirme lo que está prohibido. No me interesa ese Cristo. Ese Cristo no me interesa porque si yo tengo mi dinero, yo veré qué hago con mi dinero. Si yo tengo mi poder, yo veré qué hago con mi poder. Si yo tengo mi novia, yo veré qué hago con mi novia. Si yo tengo mi novio, si yo tengo mi sexo, si yo tengo mi cuerpo, si yo tengo mi droga, yo veré qué hago con eso. Ese es el problema. El que se siente seguro en sí mismo, el que se siente firme en sí mismo, el que se siente poderoso en sí mismo, no sólo no se acerca a Cristo, sino que termina por ver a Cristo como una especie de enemigo. Por eso el mismo Cristo dijo, el que no está conmigo, al final termina contra mí. Claro, el que no reconoce que necesita de Cristo, sólo mira en Cristo una especie de estorbo, una especie de límite, una especie de personaje antipático que no me deja hacer lo que yo quisiera. Con esa observación, podemos entender rápidamente qué clase de personas sí se acercan a Cristo. Te doy una pista, de ello se habla en Mateo capítulo 5, de ello se habla en Lucas capítulo 6. Entonces, estoy hablando de las bienaventuranzas, cuáles son los que sí se acercan a Cristo. Los pobres, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los que tratan de construir reconciliación y paz. Esos, esos buscan a Cristo. El que tiene el centro en sí mismo, el que está seguro de sí mismo, no busca a Cristo. Está demasiado feliz porque se apoya en su dinero. Atención, que el problema no es el dinero, el problema es si te apoyas en tu dinero. El problema es si conviertes en el dinero tu certeza, si conviertes al dinero como tu certeza. El problema no es que seas joven, saludable, feliz o apuesto. Ese no es el problema. El problema es que tú pongas tu seguridad en que eres joven, saludable, feliz y apuesto. Como si tu buenmosura te fuera a durar toda la vida. Como si tu salud te fuera a durar toda la vida. Como si tu juventud te fuera a durar toda la vida. Como si la fortuna te fuera a sonreír todos los días de tu vida. El problema es ese. El problema no es que tú seas feliz hoy. El problema es que tú pongas tu certeza, tu columna, tu cimiento, en una felicidad que mañana se puede extinguir. Ese es el verdadero problema. Y lo mismo vale del conocimiento. El problema no es que tengas conocimiento. Si Dios te regaló una gran inteligencia, aleluya, bendito el Señor. Y si has podido hacer muchos estudios, bendito el Señor. Pero el problema es que tú quieras afianzar. Que tú quieras poner como columna de tu vida. Que tú quieras poner como centro de tu vida. Que has tenido muchos estudios. Y tú sabes mucha filosofía y mucha ciencia. Ese es el problema. Entonces la gente que se apoya en sí misma. La gente que pone su centro en sí misma. Esa es la gente que no interesa, no le interesa a Cristo. Y esa es la gente que de hecho termina viendo a Cristo como una amenaza. Para el resto de esta predicación. Hablemos de los otros. Hablemos de los que no tienen a nadie. Hablemos de aquellos a los que se les acabaron los recursos. Hablemos de aquellos que no pueden apoyarse en sí mismos. Y los santos evangelios nos cuentan las historias de varias de estas personas. Son esas personas las que descubren la misericordia. La misericordia no es simplemente un sentimiento suavecito, dulcecito y bonito. No. La misericordia no es simplemente un sentimiento. La misericordia, muchísimo menos, es un permiso para seguir pecando. Yo peco y después me confieso. O todavía otra peor. Dios me entiende así como yo soy. He sido un drogadicto. Dios me entiende así. Seguiré drogándome. Dios me entiende así como yo soy. Esclavo de la masturbación. No importa. Dios me entiende. Yo sigo así. Yo tengo una relación contra la naturaleza. Una relación contra la natura. Porque estoy practicando la homosexualidad. Dios me entiende así. Yo sigo por ahí. Estoy viviendo en fornicación. Estoy viviendo en adulterio. Dios me entiende. La misericordia no es un permiso bajo el lema de que Dios te entiende. La misericordia no es un seguro de vida que te garantiza que después te podrás arrepentir. La misericordia tampoco es un simple sentimiento dulcecito, bonito, agradable. ¿Qué es la misericordia? Si vamos a los evangelios. No lo que se dice por ahí. Si vamos a los evangelios. ¿Qué es la misericordia? Y la única respuesta posible es esta. La misericordia es la única tabla de salvación para el que nada más tiene. A nadie más tiene. El que sí conoce la misericordia es el que sabe que no tiene otra posibilidad. Y los evangelios están llenos de personas que ya no tenían las posibilidades. Vamos a recordar algunas de esas historias. Porque esas personas, las personas que no tienen a nada más y a nadie más. Esas personas que son las que descubren la misericordia. Son las que nos pueden contar qué significa escuchar de verdad a Cristo. Piensa en el caso de aquella mujer adúltera, la del capítulo octavo de San Juan. Esa mujer fue sorprendida en adulterio. Yo siempre comento, ella no estaba adulterando sola. Pero a la única que llevan ahí para apedrearla es a ella. Cosa que me preocupa bastante. Bueno, pero el hecho es este. Llevan a esta mujer que han sorprendido en adulterio. Y después de presentarla ante Cristo le hacen esta pregunta. Ella fue sorprendida en adulterio. Moisés dice que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? La están usando como así. La están usando. ¿En qué sentido? La están usando como recurso para poder acusar a Cristo. No les interesa la mujer. No les interesa que ella se convierta. De hecho, tampoco les interesa tanto el pecado de ella. Lo que les interesa es tener una piedra para lanzarle a Cristo. Eso es lo que les interesa. Más que matarla a ella, al que quieren acabar es a Cristo. Y la usan a ella, a esta mujer en adulterio. Llevan a esa mujer, ya la tienen ahí en el paredón, ya está todo dispuesto para matarla. Y le hacen esa pregunta al Señor. Fue sorprendida en adulterio. ¿Tú qué dices? Jesús no responde al principio. Le vuelven a preguntar. Rabí, Rabí, ¿qué dices? ¿Qué dices tú? Y él dice su respuesta. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se empiezan a retirar. Al final queda Cristo solo con la mujer. Cristo le pregunta, ¿nadie te ha condenado? Ella responde, ninguno Señor. Cristo le dice, vete y no peques más. Pregunta, ¿qué otra opción tenía ella? Si no hubiera estado Cristo, ¿qué hubiera pasado con ella? Es obvio, ¿cierto? Esa persona, esa mujer, esa mujer sabe lo que es la misericordia. El que no tiene más. El que no tiene más opción. El que ha llegado al límite. Ese sabe lo que es la misericordia. O sea que la enseñanza, ahí está. Le puedes poner este título, si estás escribiendo. Quedan tres personas escribiendo. Los demás quedaron agotados del almuerzo. Ahora otra persona saca su libretica, así despacito. Solo descubre la misericordia el que ha llegado a su límite. El lugar para descubrir la misericordia es el límite. Y esa mujer yo me la imagino pero es solo mi imaginación yo me la imagino echada acurrucada asustada esperando el primer golpe tú piensa lo que significa morir a pedradas para que te maten a pedradas tienen que romperte el cráneo por eso en algunos lugares de este mundo donde todavía se sigue apedreando sobre todo apedreando mujeres para hacer la cosa más fácil entierran a la persona le dejan solo la cabeza y con tres o cuatro pedradas le revientan el cráneo y ya está. Esta mujer estaba así acurrucada esperando el primer golpe no tiene nada no puede decir nada no puede defenderse de ninguna manera no puede ofrecer nada nada puede alegar a su favor esa persona esa persona descubrió la misericordia mientras uno se cree fuerte mientras uno se cree capaz mientras uno se cree suficiente uno no descubre la misericordia porque te repito la misericordia no es solamente un sentimiento dulcecito la misericordia no es un seguro de vida y que después no voy a poder arrepentir la misericordia no es un permiso para vivir en pecado porque al fin y al cabo Dios me entiende o peor aún Dios me hizo así eso no es la misericordia misericordia es lo que se descubre cuando no tengo a nada ni a nadie cuando nada tengo y a nadie tengo y solo mi Señor es mi esperanza eso es descubrir la misericordia otro ejemplo consideremos el caso de aquel centurión que tenía un criado enfermo ese ejemplo me fascina ya vas a ver por qué ¿qué era un centurión? un centurión era parte del ejército romano era una especie de jefe intermedio se le llamaba centurión porque en su origen esos soldados tenían a su cargo 100 soldados de ahí la palabra centurión o sea que era un soldado que tenía cierto poder tal vez en la nomenclatura actual correspondería que se yo a un capitán o a un coronel que yo no sé terminología militar pero en todo caso dentro de la organización del ejército romano este era un hombre que tenía poder y este hombre que tenía poder no fue de nada viendo sufrir a un criado que era muy querido por él un hombre que era importante seguramente le había servido muy bien y más que un esclavo era un hombre al que él apreciaba al que él quería mucho y estaba sufriendo muchísimo se quejaba se retorcía de dolor no podía levantarse el centurión se siente mal tiene poder tiene poder porque es un comandante tiene poder porque es capitán del término que quieras tú decir poder militar tiene pero no tiene el poder de aliviar y como no puede aliviar el dolor de ese criado que es también su amigo tampoco puede aliviar su propio dolor el dolor de ver sufrir con impotencia yo creo que muchos de ustedes que son padres y madres saben de lo que estoy hablando a una mamá muchas veces le duele más ver sufrir al hijo sin poder hacer nada que sufrir ella misma y he conocido muchas mamás que dicen prefiero sufrir yo a ver sufrir a mi hijo por favor aplicar esto a la Virgen María aplicarlo a la Virgen María entonces el centurión está sufriendo mucho viendo sufrir a su criado tan querido pero ahora pregunto yo ¿hay algún médico que haya podido ayudarle? nadie ¿le sirve de algo su poder militar? nada pero hay algo todavía más duro él forma parte del ejército romano y el ejército romano es el ejército invasor o sea que él está en medio de un pueblo que es hostil porque los judíos para nada querían a esos romanos ahí los romanos de hecho eran odiados por esos judíos o sea que este hombre tiene un gran problema y está rodeado de odio ¿a quién puede acudir? esa es la pregunta no tiene nada no tiene nada que le pueda servir no tiene a nadie que le pueda ayudar a nadie en tales circunstancias va a Jesús pero Jesús pertenece al pueblo judío Jesús pertenece al pueblo que le odia a él y este hombre se humilla pidiéndole un favor al pueblo que él entiende que lo odia pero Jesús no lo odia porque Jesús tiene una especie de antena receptora y apenas en esa antena llega la señal del sufrimiento se pone en marcha Jesucristo y por eso cuando le dicen a Cristo el mensaje que le mandó el centurión tengo en casa un criado que está sufriendo mucho apenas la antena del corazón de Cristo recibe el mensaje alguien está sufriendo mucho Cristo se pone en marcha y dice yo voy a curarlo a quien podía acudir ese hombre con un dolor tan grande con una necesidad tan grande y al mismo tiempo rodeado de un pueblo que él entiende que lo odia cuando Cristo realiza la curación de ese criado para gran alegría del mismo enfermo y para gran consuelo del centurión que tanto lo apreciaba cuando Cristo hace ese milagro aquel hombre aquel centurión aprendió lo que era la misericordia porque la misericordia se aprende al límite hermanos esta casa en la que nos encontramos es una casa de oración de predicación y de retiro entiendo yo que este es el lugar de cursillos de cristiandad el lugar principal de cursillos de cristiandad aquí en Luque este es un lugar donde han sucedido conversiones y yo me imagino que donde ustedes están sentados en este sitio y por esos corredores han pasado muchas personas y muchas de esas personas con lágrimas en los ojos se han preguntado ahora que hago ahora que hago ahora que hago y muchas de esas personas que han caminado por esos mismos corredores que seguramente se han hospedado en algunos lugares de este sitio que han venido aquí que han orado aquí muchas de esas personas muchas han descubierto como el centurión no tengo a donde ir no sé que más hacer no sé que más hacer y cuando uno no sabe que más hacer y uno encuentra la mano de Cristo cuando uno no sabe que más hacer y uno encuentra el perdón de Cristo cuando uno no sabe que más hacer y uno encuentra la luz de Cristo cuando muchas veces a través del sacerdote como sucedió hoy gracias al ministerio del padre Enrique cuando muchas veces uno llega a la confesión y ustedes saben hermanos míos lo que es hacer una buena confesión cuando uno llega a hacer la confesión y uno sabe que no puede decir nada a su favor que esas son las mejores confesiones porque ustedes saben que hay gente que llega a confesarse pero con un montón de disculpas ¿no? Padre me acuso que he robado pero fue poquito Padre me acuso que yo me enojé pero no fue tanto muchas veces hacemos mal la confesión porque llegamos con tantas disculpas que es como si quisiéramos arropar el pecado y al pecado hay que dejarlo desnudo al pecado hay que dejarlo desnudo como desnudo está el cuerpo de Cristo en la cruz porque la desnudez santa del cuerpo de Cristo en la cruz destruye la desnudez de tu pecado pero si tú arropas y proteges a tu pecado con mil explicaciones justificaciones y atenuantes al fin va a resultar que Cristo tiene que decir no al contrario vete vete tranquilo y reza por mí va a resultar Cristo pidiéndote oraciones a ti si es que eres tan bueno uno tiene que confesarse presentando los pecados en su desnudez he fallado y esta es la desnudez de mi alma este es mi problema esto es lo que estoy viviendo es hermoso confesarse es hermoso porque una confesión bien hecha es una experiencia divina literalmente divina de la misericordia porque fíjate que confesarse es hacer como hizo aquel centurión confesarse es llegar ante Cristo y decirle nada puedo decir a mi favor simplemente te necesito hermanos y esa frase esas tres palabras tienen un poder inmenso esas tres palabras son simplemente te necesito hermanos no se nos olvide decir esas palabras Jesús simplemente te necesito no tengo nada que decir a mi favor no tengo nada que alegar no quiero presentarme como bueno porque no lo soy no quiero justificar nada tú ya lo sabes todo como le dijo Pedro Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo no te justifiques de nada deja de dar explicaciones presenta la desnudez de tu alma presenta tu pecado desnudo entrega tu pecado desnudo preséntalo ante la cruz preséntalo ante Cristo y ahí conocerás lo que es la misericordia no cometas el error de justificarte tú habiendo uno que te justifica que se llama Jesucristo por supuesto tampoco cometas el error que algunos cometen cuando van a confesarse que es empezar a acusar a otras personas como cuenta un sacerdote de una señora que se iba a confesar y decía padre me acuso de que mi marido me trata mal no tú no tienes que confesar a tu marido ni a tu hijo ni a tu hija atrévete a descubrir tu propia miseria atrévete a descubrir que no tienes ninguna explicación válida atrévete a enfrentar la desnudez de tu pecado delante de la desnudez de Cristo y ahí conocerás esa es la misericordia esa es la misericordia esa es la experiencia pura de la misericordia porque la misericordia repito y es la tercera y última vez la misericordia no es simplemente un sentimiento bonito la misericordia no es un permiso para seguir pecando porque Dios me hizo así o Dios me entiende la misericordia no es un seguro de vida porque después tendré tiempo de cambiar y arrepentirme la misericordia es la obra transformante del amor de Dios para aquel que se abre desde su necesidad desde su profunda necesidad y eso explica la pregunta que hicimos al principio ¿por qué hay personas que absorben con avidez como esponjas absorben absorben la palabra de Cristo el mensaje del Evangelio mientras que otras personas parece que fueran Superman con la Kriptonita no quiero no quiero porque hay gente que rechaza así en Colombia tenemos un testimonio impresionante cuando estaba surgiendo un movimiento que se llama Lazos de Amor Mariano hay un testimonio muy bonito que yo escuché de un muchacho que tuvo conversión y él contaba que él vivía metido en el mundo del rock metálico y era de los que pensaba que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo con su vida con sus cosas y era uno de los que creía sexo libre si ella quiere yo quiero ¿cuál es el problema? este hombre estaba metido en el mundo de las tinieblas y él contaba una cosa un testimonio muy bello él contaba una cosa que él podía meterse en cualquier sitio el peor antro la peor discoteca no le daba miedo lugares donde la gente se droga no tengo miedo prostíbulos de todas las clases no tengo miedo solo había un lugar donde tenía miedo la iglesia no lograba entrar a una iglesia cuando él entraba a la iglesia empezaba a sentir un fastidio como una alergia como un miedo como un frío era una cosa él mismo no la podía explicar una cosa horrible no podía soportar el templo no podía soportar la cruz no podía soportar a los sacerdotes huía de los sacerdotes cualquier sacerdote porque yo admito que hay gente que le puede caer mal yo le puedo caer mal a mucha gente pero es que él huía de cualquier sacerdote todos le caían mal todos le producían fastidio solo tenía palabras sucias para decir de la iglesia y de los sacerdotes no podía entrar a un templo un día hicieron una gran oración de liberación por él yo no sé si fue un exorcismo pero ese señor se revolcaba como una lagartija hicieron una gran oración de liberación y ese hombre se confesó y ese hombre empezó a rezar el santo rosario pero a rezarlo en serio y con constancia cambió totalmente ya le gusta la iglesia ya ha convertido a la iglesia en uno de sus lugares favoritos y siempre que tiene tiempo y pasa frente a una iglesia va a saludar al santísimo ha cambiado totalmente totalmente ¿por qué cambió? yo te voy a decir por qué cambió porque descubrió su límite porque descubrió la misericordia descubrió la misericordia yo conocí un muchacho a esta historia es muy impresionante para mí que Dios nos selle con su sangre por lo que voy a decir este es un muchacho que fue abandonado por el papá la mamá no lo quería parece que la razón por la que la mamá no lo quería es porque el papá no quería que ella tuviera ese hijo quería que ella abortara porque el papá realmente lo que quería era tener sexo barato y limpio con una mujer él no quería hijos entonces cuando esta mujer queda embarazada y decide tener el hijo pues el hijo es un fastidio para él es un problema para él pero ella finalmente decide tener el hijo y entonces este hombre que lo último que quería hacer era responsable la abandona a ella y entonces ella que quiso tener ese hijo lo cual fue un acto muy valiente empezó a odiar a ese hijo porque por culpa de ese hijo perdió al hombre que ella amaba entonces ese hijo creció sin papá porque el papá lo abandonó y creció con el odio de la mamá porque la mamá lo veía a él como un estorbo como él estorbaba en la casa lo convirtieron en una pelota de ping pong que iba de una parte a otra la mamá no sabía cómo deshacerse de él entonces lo mandaba a casa de los abuelos unos abuelos que había en el campo lo mandó allá a la casa de los abuelos en el campo pero allá tampoco lo querían entonces el abuelo que era uno de esos campesinos que ha trabajado duro toda la vida cuando le llegó a ese muchachito que en ese momento tendría 10 o 11 años ese abuelo no quería criar más gente ese abuelo lo que necesitaba era obreros trabajadores entonces cuando este chico tenía 10 o 11 años lo puso a trabajar como si fuera un obrero adulto a que hiciera lo mismo que hacían los grandes y este niño que no podía estudiar porque lo trataban como un obrero como un campesino que tenía que echar cerca y el arado y lo que fuera empezó a sentir que se destruían sus manos se destruía su cuerpo pero tampoco tenía a donde ir finalmente le permitieron estudiar y le iba mal en el colegio entonces él sintió que su vida era una desgracia él sintió que nunca nadie lo había amado pensó incluso en suicidarse pero luego se le ocurrió otra idea mucho más oscura voy a invocar al demonio esa fue la conclusión que él sacó si Dios nunca me ha ayudado a mí si Dios no ha hecho nada por mí vamos a ver qué hace Satanás y el hombre este invocó al Satanás y el hombre este le dijo al diablo que se entregaba a él pero que le empezara a ir bien ya en ese momento él era un muchacho ya era un adolescente más que adolescente ya era un joven y a él le gustaban mucho las mujeres y él quería tener mujeres y él quería tener dinero y él quería tener éxito y estaba cansado de ser un perdedor de ser un excluido estaba cansado de que nadie lo quisiera estaba cansado de ser un estorbo en todas partes por eso buscó al diablo él lo buscó y después de que él hizo esa especie de pacto con el diablo empezó a mejorarle la vida consiguió la novia que quería y tuvo con ella todo el sexo que quiso y después consiguió otra y después otra empezaron a funcionarle los negocios y entonces él empezó a sentir por dentro esto era lo que yo tenía que haber hecho hace mucho tiempo entregarme a Satanás él no iba a ninguna secta satánica era simplemente un pacto de su corazón con el diablo pero miren ustedes cómo es la providencia de Dios este hombre que había hecho ese pacto con el diablo empezó a tener problemas de salud uno de los problemas más graves con los que empezó es que no lograba conciliar el sueño su sueño se dañó su capacidad de dormir y cuando lograba dormirse tenía unas pesadillas asquerosas yo hablé con él porque fue a buscar de Dios yo hablé con él tiempo después él no es de este país ni es de mi país pero cuando yo hablé con él fue en mi país y entonces este hombre no podía dormir y aunque las cosas seguían saliéndole bien y aunque seguía ganando dinero y aunque seguía teniendo mujeres no tenía paz él describe como que todo el día lo pasaba como con una sensación de ansiedad como con una sensación de que de que hay un problema me va a pasar algo y empezó a desesperarse y a desesperarse y no tenía paz y no podía dormir y la ansiedad fue subiendo y fue subiendo y fue subiendo finalmente en algún momento hice la conexión en su mente y dijo la razón por la que yo me siento así es por haber hecho ese pacto con el diablo y entonces empezó a buscar de Dios y no le fue bien y no le fue bien porque la gente lo miraba con mucha desconfianza nadie le creía y parece que tuvo algún problema de enredo de abuso de no sé qué con un sacerdote hay vidas que han sufrido muchísimo pero finalmente se dio cuenta que no podía seguir con el diablo que ese no era un camino y ya no aguantaba más que era como tener por dentro un animal que le caminaba todo el tiempo eso era lo que él sentía que tenía como una bestia adentro que cosa tan impresionante entonces vio que su vida tenía que cambiar y vio que no podía hacer nada para cambiarla era un hombre fuerte un hombre arrogante no tanto fuerte físicamente no una contextura más bien mediana no era ese tipo de fuerza sino fuerte en su temperamento fuerte en su manera de ser un carácter muy violento como persona que ha sido golpeada muchas veces por la vida finalmente no les echo todos los detalles finalmente me dijo que quería hablar conmigo y pudimos hablar allá en mi convento en Bogotá él me contó toda esta historia que yo les he contado a ustedes me contó todo eso entonces le pregunté estás arrepentido de lo que has hecho me dijo si si estoy arrepentido quieres seguir tu camino con Satanás no tú puedes en este momento renunciar al diablo se quedó callado un momento y dijo si si puedo renunciar quieres confesarte me dijo yo intenté confesarme varias veces pero creo que solo he hecho malas confesiones quieres hacer una buena confesión me dijo si oye es impresionante o sea tú ponte a pensar el amor de Dios tú ponte a pensar la paciencia y la ternura de Dios esperando a este hijo yo me quedaba asombrado entonces el hombre hizo su confesión él había sido una de esas personas ya les dije golpeado por la vida una de esas personas que no se doblega ante nadie porque están cansados de que todo el mundo los humille ese era el temperamento de él yo no me doblo ante nadie y cuando terminamos nuestra conversación llegamos a una sala por allá de mi convento donde había un Cristo un Cristo grande de madera muy bonito y muy impresionante porque están a la vista las llagas del Señor entonces le dije te puedes arrodillar delante de esta imagen que representa la pasión de Cristo el que no se doblega ante nada oiga que impresión ver a un hombre tan fuerte temblando como una hoja de papel temblando de miedo temblando de miedo ante la cruz del Señor es que así como antes dijimos en la otra predicación que nosotros no valoramos todo lo que está en la Eucaristía nosotros no apreciamos el milagro de la Eucaristía en toda su magnitud nosotros tampoco sabemos todo lo que está en la cruz de Cristo pero el demonio si lo sabe porque el demonio perdió todo en la cruz todo llegaba el momento de darle la absolución yo no sé de dónde Cristo me dio como una fuerza como un valor le dije arrodíllate delante de la cruz reconoce a tu salvador y el hombre temblaba como si le fuera a dar un ataque yo decía ay Dios mío sosténlo sosténlo ayúdalo ayúdalo finalmente se arrodilla y levanta sus ojos a Cristo el Cristo al que había negado el Cristo al que le había dado la espalda y mira a Cristo y ya no se aguantó más y empezó a llorar eso es descubrir la misericordia eso es descubrir la misericordia y yo les digo una cosa después de la santa misa no hay nada tan bello para un sacerdote como el sacramento de la confesión porque el sacramento de la confesión le permite al sacerdote ver como testigo de excepción ver a Dios obrando cambiando una vida transformando levantando resucitando la gente muy pocas veces se le dan aplausos al sacramento de la confesión hoy hay que dárselo por favor hermanos hay que amar el sacramento de la confesión hay que amarlo y hay que amar al sacerdote que se ofrece para confesar hay que amar en Cristo a nuestros sacerdotes y hay que entender lo que es la misericordia pero cuando vayan a confesar se vayan como este muchacho con la humildad del que se doblega con la humildad del que dice a ti fue a ti fue al que ofendí a ti y por eso a ti te pido perdón lleguen ustedes hermanos lleguen con esa humildad lleguen con el corazón desnudo lleguen con los pies descalzos lleguen con las manos así extendidas y díganle al Señor Jesús solo a ti te tengo Jesús solo en ti confío Jesús solo tú puedes hacer algo por mí lleguen así por favor lleguen así al Señor ustedes verán lo que es ver brotar del corazón de Cristo el bálsamo de su misericordia y ese bálsamo saldrá del corazón de Jesús y caerá a tu corazón y lo hará nuevo y lo hará nuevo esa es la verdadera misericordia prometí que no iba a repetir pero voy a repetir la misericordia no es un sentimiento dulcecito simplemente la misericordia no es un seguro de vida para que después me arrepiento la misericordia no es un permiso para seguir pecando la misericordia no es una excusa para decir Dios me hizo así la misericordia es el poder de la bondad de Dios obrando en aquellos que reconocen su necesidad necesidad de salud necesidad de perdón necesidad de vida nueva y si tú eres uno de estos si tú eres uno que necesita vida nueva si tú eres uno que necesita perdón que necesita salud este mensaje es para ti y la misericordia de Cristo es para ti no lo dudes no lo dudes ni un instante es para ti Cristo reserva lo más dulce de su amor para los corazones arrepentidos Cristo reserva lo más dulce que pasa que no se está escribiendo Cristo reserva lo más dulce de su amor para los corazones arrepentidos preséntale tu corazón arrepentido humilde sin una sola justificación sin una sola explicación no cometas el error de justificarte acuérdate las justificaciones tuyas son arropar el pecado no lo arropes desnudo tiene que llegar ante Cristo así tiene que verse y que tu pecado desnudo enfrente la desnudez de Cristo y que tu corazón desnudo enfrente la desnudez del corazón de Cristo y entonces vendrá el bálsamo de la misericordia y esa experiencia dulcísima de amor esa experiencia dulcísima es la que lo pone uno en marcha sentir el amor sentir así el amor poder decir de verdad me ama de verdad me ama a mí a mí es que eso es lo maravilloso de la confesión mis hermanos porque uno dice Dios ama a la humanidad Dios ama a todos Dios nos ama a todos tú necesitas que alguien te diga que Dios te ama a ti y no hay ningún lugar en esta tierra donde eso se experimenta con más intensidad que en el momento en el que Cristo a través del sacerdote dice yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo yo te absuelvo yo te absuelvo ¿qué significa? yo te libero yo te desato de eso que te hacía daño yo te desato yo te libero y te libero porque te amo y te desato porque te amo y te levanto porque te amo y te amo a ti a ti Julia Ricardo Claudia Ernesto Nelson María te amo a ti porque te amo a ti esa experiencia esa dulzura de amor lo cambia todo lo hace todo distinto pongámonos de pie por favor vamos a pedir el don de la misericordia el don de la sinceridad el don de la conversión y aunque ha sido breve este encuentro ya saben que tenemos después el Santo Rosario y después tenemos la Misa aunque ha sido breve este encuentro yo quisiera y le pido a Cristo que de aquí tu corazón salga encendido encendido para llevar una vida santa para evangelizar aquí aquí en Luque aquí en tu casa aquí y en tu parroquia aquí y en Asunción y en Paraguay y hasta los confines del mundo Cristo Jesús derrama sobre nosotros tu misericordia y la primera misericordia que quiero pedirte Señor es que traiga sobre nosotros el auténtico arrepentimiento que dejemos de justificar nuestras llagas nuestras miserias que dejemos las explicaciones y que empiecen las oraciones que dejemos las justificaciones y que empiecen las oraciones que dejemos las excusas y que venga tu amor y haga su obra profunda ven Señor sobre esta asamblea trae un espíritu potente de conversión trae un espíritu que arrase que aleje cualquier obra del maligno trae un espíritu de poder y de conversión Señor sobre esta asamblea trae Señor la gracia a tu espíritu lo suplicamos intercediendo con la intercesión Señor de Santa María Virgen a quien el diablo teme teme porque sabe que María es el resumen de todas sus derrotas por intercesión de María por intercesión de los santos ángeles trae tu poder rompe cadenas Señor libera liberanos ante todo de nuestras faltas de nuestros pecados liberanos de nuestras excusas de nuestras disculpas liberanos de nuestra mediocridad y de nuestras tardanzas haz que entendamos cual es la verdadera misericordia y que la alabanza sea solamente para ti Jesús solamente para ti a ti nos volvemos con amor a ti nos volvemos con confianza porque queremos ser un pueblo nuevo un pueblo renovado por tu gracia en ti está nuestra esperanza Señor te amamos Jesús te amamos por favor amigos vamos a terminar repitiendo esta oración dicen después de mí Señor Jesús en ti pongo mi esperanza en ti toda mi confianza y jamás seré defraudado Señor Jesús en ti pongo mi esperanza en ti toda mi confianza y jamás seré defraudado tercera y última vez Señor Jesús en ti pongo mi esperanza en ti toda mi confianza y jamás seré defraudado amén si conoces del amor de Cristo dale su aplauso él merece todo el amor gracias 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 Gracias.